¿Qué rollo play? Yo soy Carlos Parra y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy es el cumpleaños de nuestro hermano Cristian, así que hoy venimos a las tiendas a buscarle un regalo, sorprenderlo, pero a la vez también hacerle una broma y a ver qué reacción tiene. Quédense con nosotros porque va a estar bueno el tono. ¿Qué rollo? Si no te lo puedo describir, pero sé que se me notaba. Y sin buscarte te encontré. No supe que eras mi destino. No sé ni cómo me sentí, fuiste a una imagen y llegué. Y me sentí correspondido. Si no tienes ni culo, ¿qué te dolió? No sé ni cómo me sentí.